¿Qué pasa, boludo? ¿Qué pasa, boludo? Ah, qué plan. ¿El Barça lo adivinaba, guacho? ¿Con Atlético? Barça, guacho. ¿Encantate eso, guacho? No en Antigna. 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 Porque la hice yo. Suena guay. Se me cacó un loro. Se me cacó un loro. Se me cacó un loro. Macri. 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 ¿Cómo es? Ey, era tu temática esa. ¿Cuál? Macrismo. No, yo no la puse nunca. Ah, yo no la puse nunca. No la puse nunca. Ah. Macrismo. Macrismo. Una hit de loco. ¡Escúpelo! Sí, 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 sí. Este es Sion y le falta una mano. Yo soy Macri, por eso en el balotas te gano. No hago así, vos sos un gusano. Lo que pasa que vos no sos acá, mi hermano. Quieres ganar, ni ahí te aproximas. Lo que pasa que como hora y tal tarde llegas. Y ahí te anotas. Por eso en primera hermanito contra quien con te vas. Sí, el más primo reina. Lo que pasa que este acá es una princesa. Sí, es una reina. Lo que pasa que el soto con la boca me peina. Así que rima. Quiero bizarrear o tu cabeza nadar que estás muy vacía. Por eso para ganar esta puta no está ni un día. Lo que pasa que el soto con la boca me peina. Lo que pasa que el soto con la boca me peina. Qué bueno. ¡Boom! 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 ¡Se bate! ¡Se bate! Te lo digo, vos sabés que por lo menos vine. Te lo digo cuando yo no nombro a Wiener. De vuelta te lo digo que yo vine del Macrimo. Vos sos Cristina Fernández de Kirchner. Boludo, vos sabés que lo hace mi mal cuando rapeo. Vos sabés que lo hago sobrenatural. Te lo digo así, cuando vengo siempre ex-anserva. Me parece vos como la Argentina, terminas en quiebra. Boludo, vos sabés, sos un macrista. No me importa cuando vengo. Vos sabés que viene la gita. Te lo digo así, queda saturado. Me parece que con mi rima queda re-violado. Un pedazo de puto no lo puede hacer bien. Me parece que con esta rima yo vengo así. Te lo digo cuando tiro rima, vos sabés cajito. No sé pantalón de viejo. ¡Pantalón de viejo! 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 ¡Era mi tipo de estraba! ¡Boom! 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 ¡Tres, dos, uno! ¡Tiempo! Te lo digo hermano, yo te voy a pegar. Te lo digo así cuando vengo, vos sabés hablar. Me parece que no, ni siquiera me va a contestar. No me importa porque en primera no me va a sacar. Pedazo de boludo no lo podés hacer como lo hago. Me parece cuando tiro rima, ese se caga. Te lo digo cuando tiro rima, es trivaga. Me parece que con la rima mi espada en tu pecho clava. Te lo digo así, te saca el alma. No me importa cuando vengo, vos sabés con esta katana. Te lo digo así, rapeando, sos un kill. No me importa cuando tiro rima, vos sos civil. Te lo digo así, vos sabés que sos switch, y acá hermanito perdiste. Vos estás al revés, yo soy Cristina, quien ella soy, ni lo agarro de títeres. Lo hago así, vos querés que te agote, te respondí, por eso va de rebote. Vos querés que ganás, pero con este estilo hermanito yo te puedo sacar. ¿Cómo va? Estoy implementando lo, y con la boca estoy callándote. Lo que pasa que te estoy apagándolo, y acá estoy reventándote tu caño. Te hago daño, te pegué, por eso es un nene de kinder. ¿Qué te voy a tener miedo? Si es que ni acá brindes. ¡Aplausos, locos! Descalificación, le pegó. Lo que estás, estaba ya también, apláudele. Cuidado, tres, dos, uno. ¿Por qué temblan?